¿Cómo te escuchas? ¡Sumbre, estamos listos! ¡Me he escuchado! ¡Digo, dicиллиon... ¡Estamos listos! ¡Aaah! ¡Uuuuuu! ¿Eh? ¡Parte, posta! ¡Súper, mando un besito, saca! ¡Parte, posta! ¡Un mejor amigo que tienes deseado! ¡Parte, posta! ¡Y como a veces, así lo canto! ¡Parte, posta! ¡Parte, posta! ¡Parte, posta! O que es bujá, que es bujá, que es bujá O que es bujá No están listos chicos No bailando, bailando No nos escuchamos Si da mi cabeza bujá Y me gusta piñe debajo del bar O que es bujá Su cuerpo absorbe y sigue a soñar Ponte Ponca El mejor amigo que podía asesinar Ponte Ponca Y vamos a ver si pongo Ponte Ponca 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 y Patrillo saben bailar El Taza Tetera El Taza Tetera ¡Ay que lindo! ¡Patricio! ¡Torbas para Patricio! Mira que lo queremos mucho a Patricio Y más grande por supuesto Para el gran compositor De todas las preguntas De todos los programas Y los capítulos de Bode Esponja Que son una maravilla ¡Aplausos para Bode Esponja! ¡Listo! ¡Lanza! Ellos van a bailar junto conmigo si no se van Bailamos todos este tema El mismo tema de los cantajuegos Taza este tema, ¿vale? El chicoarse mejor tiene un premio Y vosotros los mayores también los papeles ¡Listo! ¡Lanza! ¡Lánzalo! ¡Dos! ¡Lanza! 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 Yo soy una taza, una quetera, una cuchara y un cucharón. Yo soy un cucharón, un chiquito y un tenedor. Yo soy un cucharón, un cucharón, un cucharón, tengo aquí sola y a tres. ¡Vuelta chicos, uno y dos! ¡Vamos a uno de los barrios! ¡Vamos! ¡Muchara, un cucharón, canto hongo, canto llano! ¡Chichito! ¡Tenero! ¡Salero! ¡Asícarero! ¡Tanquidora! ¡Tayate! ¡Tenera! ¡Cuchara! ¡Cucharon! ¡Traso junto! ¡Traso junto! ¡Chichito! ¡Tenero! ¡Vámonos! ¡No sale con Mario! ¡Vuelta! ¡A nuestro lado! ¡Arriba hermanos! ¡Ay bomba! Una taza, una pincelada y un cucharón Un plato con dos, un plato largo Un cuchillito y un perro Un palero, un palero La batidora y la y la sesión Una taza, una pincelada y un cucharón Un plato con dos, un plato largo Un cuchillito y un perro Un palero, un palero La batidora y la y la sesión